Bueno y a mis espaldas me encuentra la cápsula de la misión Géminis 9 Y en este lugar se encuentra el Salón de la Fama de los Astronautas Amigas y amigos, nos vinimos a conocer el Kennedy Space Center Aquí en el estado de la Florida está este parque temático de la NASA Así que en este video quiero que conozcas entonces este importante e interesantísimo parque Donde conoceremos todo, absolutamente todo del mundo del espacio Como la NASA está dispuesta a conquistar Marte y otros destinos del espacio Saludos, aquí estamos en el Kennedy Space Center En Merritt Island en Florida Y para entrar a este lugar pues las taquillas rondan entre los $75 dólares por adulto $70 los seniors y los niños mayores de 3 años $65 dólares También hay paquetes de más de un día Así que ustedes pueden escoger lo que más les convenga Dependiendo la cantidad de días que quieran visitar este lugar Bueno y en tu visita al Kennedy Space Center Una vez que entras a este fantástico lugar Puedes conseguir entonces en la entrada apenas pasas por el proceso de seguridad Uno de estos mapitas tan singulares y tan útiles Para que te orientes en todo tu recorrido por este lugar Kennedy Space Center Bueno acá podemos ver en esta sala Algunos de los proyectos, las misiones espaciales que ha hecho la NASA desde hace muchos años Está el proyecto en Mercurio Desde los años 58 a 63 Está el Gemini del 61 al 66 Y la muy conocida Apolo del 61 al 72 Bueno este Kennedy Space Center es todo museo para niños, adolescentes, adultos Para todas las edades hay lugares donde las personas entonces pueden ir a satisfacer su curiosidad De las diferentes cosas del espacio Conocer más de manera creativa e interesante Bueno esta es una réplica entonces de la que fue la sala de control de la misión Mercurio El 7 en 1962 No menos aquí se puede ver Están los diferentes escritorios, las diferentes computadoras de la época Y entonces pendiente siempre de cada dato de la misión Cada información y era importante para eso Bueno y a mis espaldas se encuentra la cápsula de la misión Gemini 9 En donde nos cuenta aquí que Jim Cernan estuvo tres días con la incógnita Si iba a hacer un regreso seguro a la tierra Así que muy importante para la historia Miren acá, bien bonito Pensar que en este lugar tendrá una o dos personas Nostronautas Y es auténtica y histórica Esta es la cápsula Gemini 9A ¿Qué tal? Interesante Aquí en el Kennedy Space Center Amigas y amigos me encuentro en el Kennedy Space Center Y en este lugar se encuentra el Salón de la Fama de los Astronautas Sin duda alguna que hay grandes hombres y mujeres Que merecen un lugar en la historia Y en esta sección del Kennedy Space Center Vamos a conocer a muchos de ellos Si vienes a este lugar No puedes perderte Visitar esta sección del Kennedy Space Center Para recordar la vida de esos hombres y mujeres Que dejaron un lugar en la historia Esta es la estatua en memoria, en honor De Alan Shepard Jr. El primer americano en el espacio ¿Qué tal? Interesante Aquí se encuentra toda una galería entonces De personas, de hombres astronautas Que estuvieron en el espacio O que estuvieron siendo parte, ¿verdad? De ese intento de la humanidad Por conquistar esas fronteras espaciales Y dejar una huella muy especial No podía faltar en la galería de astronautas Destacados en el Salón de la Fama El primer hombre que pisó la luna Esta Neil Armstrong La fecha en que fue entonces colocado acá En el Salón de la Fama, en 1993 Las misiones en las que participó Por supuesto, la muy conocida Misión del Apolo 11 En 1969 De la que fue el comandante Esta Buzz Aldrin El segundo hombre empieza en la luna Así que aquí no le gustaría ser parte, ¿verdad? De estos astronautas En haber dejado su huella Y dejar su nombre acá Escrito y plasmado para la posteridad Es el sueño de muchos niños No todos lo consiguen Pero reconocemos y admiramos A quienes lo han conseguido Bueno, en esta sección del Kennedy Space Center Tal como su nombre lo indica acá Podemos conocer mucho acerca de esos héroes Que dejaron una leyenda En la carrera espacial Acá no solamente de la NASA Sino representando a toda la humanidad Así que si vienes acá No puedes dejar de pasar por esta sección Del Kennedy Space Center Para que conozcas a esos héroes Que rejaron bien en alto El nombre de la humanidad Bueno, entramos a otra sección Del Kennedy Space Center Donde podemos ver bastantes artefactos Cosas del espacio Para poder seguir Poniendo nuestra imaginación al límite Y ponerla a volar Fuera de las fronteras de este planeta Así que vienes nada más Aquí hay una réplica como de un transbordador Cuando se usaban los transbordadores espaciales Está acá Por acá hay diferentes cosas Cohetes, réplicas Aquí hay un área donde la gente puede venir a comer Una cafetería Donde comprar diferentes cositas de comida Y hay muchas cosas súper Pero súper interesantes Aquí está entonces Una réplica obviamente En escala De lo que será El cohete Que piensa usar la NASA Está pronta para la misión Artemis Y volver a la Luna Bueno, acá en el Kennedy Space Center Al igual que quizás En otros parques temáticos Que se encuentran en la Florida Las personas pueden acceder A diferentes atracciones Especialmente simuladores En el cual pueden sentarse Y disfrutar de una experiencia Para vivir un viaje espacial único Así que hay cuatro acá Mundos Un Charter World Mundos que no se han Mapeado, ¿verdad? No se les ha hecho un mapa El planeta rojo Tenemos también Las maravillas del cosmos Y explorando El mundo, ¿no? Explorando el espacio Así que A través de la ingeniería robótica Cada una de estas atracciones Entonces tiene un tiempo de espera Ustedes pueden ver allí Hasta el momento son 20 minutos Pero es un tiempo Que se va relativamente rápido Así que Te invito a que vengas a este lugar Y disfrutes De cada una de estas Simulaciones Porque te harán sentir Como si realmente Has viajado al espacio Bueno, miren acá Más o menos Este Traje espacial En la compañía Boeing Blue Interesante, ¿verdad? The Boeing Bueno, y aquí estamos En una cápsula de simulación Donde pueden ver Dónde dormirían Los astronautas En el espacio Qué cosas comerían Cómo pueden Cultivar flores Así que Vengan para que Tengan una idea De cada una de estas cosas Aquí por ejemplo Están las bandejas Con las comidas Cómo ellos las Llevan En vueltas Entonces vamos por acá Están como las camitas Donde la pediría Aquí es donde están Están cachando Las plantas Las valores Bueno, ya a mis espaldas Está la cápsula de Orion La cual fue construida Por la compañía Lucky Market Para NASA Y en ella Pues pueden Tripular personas Y también pueden Llevar cargo En la cápsula Al Deep Space La idea es Que primero vaya A recorrer la Luna Y luego A Marte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!